En algún video yo conté esta experiencia. Lo duro y lo triste de eso, además de haber perdido a mi abuelo, es que yo estaba lejos. La única vez que te he visto realmente molesto fue cuando te arrancaron cabello, güey. Ha sido de los videos más complicados de que saliera. Pero además, lo peor y la frustración final de ese día fue que me pusieron un yeso y a escasos 7 u 8 días grabábamos el videoclip. Esto es lo que peor he sentido en mi vida. No es nada personal, Kim Chantal, solamente que sí te cerraría el canal. Listo, alguno quince de esa cámara. Lo voy a dejar aquí con cuidado. Sí, señor. No, no, no entendí. ¿No acababas de decir? ¡Te lo dije! El punto acá se trata de saber qué tanto nos conocemos uno al otro. Tenemos en nuestras manos unos preciosos sobres amarillos con tarjetas en las cuales nosotros ya pusimos preguntas. Obviamente iremos sumando puntos y aquí al final el perdedor tendrá un castigo y el ganador se llevará 5 mil barros en efectivo. ¡Oh, 5 mil pesotes! Mi hermano se puso bueno. Tenemos unos pizarrones en los cuales vamos a contestar. Solamente tenemos 10 segundos para contestar. ¿Quién va a empezar? Yo. ¿Cuál es mi punto débil con el tiempo ahora? ¿Mi punto débil? Mi punto débil, güey. ¿Cuál es mi punto débil? Así. ¡Listo! ¡Tiempo! Una, dos, tres. ¡Fua! Mi cabello. El pelo. La única vez que te he visto realmente molesto por no decir en... Es cuando te arrancaron cabello, güey. Si ustedes no lo saben, les doy un recuento rapidísimo de lo que Diego y yo también nos dedicamos a hacer, además de YouTube. Producimos espectáculos en vivo. Y estábamos produciendo el show de Gibby, el musical. Hemos tenido diferentes producciones corriendo en Go Producciones. Y tenemos que atender otras. Entonces Gibby estaba solita. Pero casualmente, Diego y yo estábamos de fin de semana en Acapulco. Llegó la gira a Acapulco y dijimos, vamos a verla. Pero esta vez, solo queremos ir a disfrutar la obra como público. Saludamos a todo el elenco, llegamos, vimos la obra. Y cuando dicen, tendremos un breve intermedio de 15 minutos, se prenden las luces. Me levanto y empiezo a escuchar un grito. ¡Ah! 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 Y de repente todo el mundo se empezó a dar cuenta que Diego y Jorge estaban de visita en el show de Gibby. Toda la gente empezó a ir encima de nosotros. Los de seguridad nos inventaban sacar. Y de repente yo sentí, güey, una mano como entró aquí. Y me empezó a jagar el pelo, güey. Y yo decía, solítate, por favor. Te lo voy a recrear. Te lo voy a recrear. Nos metieron por el escenario porque la gente de seguridad no sabía dónde ponernos. Tardé como una hora en recuperarme del coraje literal. Lo que no entendimos es, si se quería llevar un pedazo de tu mechón de cabello que se llevó, porque tenía un hoyo literalmente aquí abajo. Pero lo quería para guardarlo, te odiaba. Lo vendió. ¿Tú cuánto pagarías por un mechón de cabello de Jorge? Coméntalo acá abajo. Igual me corto unos chinos y míralos. 15 centavos, no doy más. ¡Suéltame, por favor! Siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor que nos ha pasado grabando un video? ¡Corre tiempo! ¡Listo! ¡Acabé! 3, 2, 1, vuelve a tu respuesta. ¡Ay, tú! Fue cuando me fracturé el pie. No sé si para ti es lo peor que pasa. ¡Pues léelo, estúpido! ¡Pirro! ¡Ay, me rompí la pata! ¡La patita rota! Y es que a lo mejor tú no sabes, pero hace unos cuantos meses grabamos una serial de videos junto con Jimmy Ponch. Y estábamos grabando una broma para Jimena. Teníamos como 30, 40 extras que fingían ser fans de Jimena. Teníamos una limusina gigante adentro de casa de Jimena. La mamá de Jimena nos ayudó, el papá, muchísima gente ayudándonos. La escena más grande de todas. En el momento cuando Jimena se daba cuenta, literalmente Jorge estaba corriendo. Yo volteo, empiezo a hablar con Jimena y ya, de pronto vi a Jorge en el piso. Y a partir de ahí, lo único que hice fue como acercarme un poco, saber si estaba bien o no. Me dijo que no, que no podía continuar el video. Total, estábamos al final, literalmente al final de la broma. Y Jorge decidió que tenía que terminar la broma con nosotros. Pidió que lo cargaran adentro de la limusina. Ya te ves mal, güey. Te ves incómodo, pero justo lo hizo para que pudiéramos salir todos al final. Ahí comenzó la locura. El video tenía que salir en dos o tres días. Así es que había que desmontar toda la locación. Mandar a los extras a su casa. Hablarle al seguro, saber qué es lo que iba a suceder a partir de esas horas. Porque además me tuve que ir al hospital con él. Porque no venía nadie más de nosotros. En la noche fue pesadísimo porque le pusieron el yeso, le seguía doliendo un montón. Yo seguía mandando el material. Ha sido de los videos más complicados de que saliera. Aunado a una gran emoción que teníamos porque Ruler Poncho estaba haciendo todo un éxito. Estaba haciendo una locura, pero además lo peor y la frustración final de ese día fue que me pusieron un yeso y a escasos siete u ocho días grabábamos el videoclip. Había una coreografía hecha completamente para el video. Y yo estaba fracturado y se supone que yo bailaba todo el video. Ya no pude bailar. Sin contar que además teníamos un contrato y estábamos filmando una serie para TNT. Y Jorge tenía que salir en un gran concierto en el Auditorio Nacional también sin yeso. Y amigos, lo logramos. Hice la serie, hice el videoclip, todo Ruler Poncho y los videos no pararon. ¿Sabes qué me da gusto? Que tengas claro cuál ha sido de los videos más complicados. No, yo sé que fue por tu culpa. ¡Suéltame, por favor! Mi turno, siguiente pregunta. ¿A qué youtuber yo le cerraría el canal? Yo definitivamente... Bueno, no definitivamente. O sea, si no tuviera opción... Le cerraría un canal a esta personita. ¡A tiempo! Una, dos, tres. Kim Chantal. Kim y Milo. Así la tengo guardada. ¿Por qué piensas que le cerraría el canal? No sé, porque le tenemos confianza. Y aparte, si no tuviera su canal, siento que te gustaría que grabara con nosotros todo el tiempo. O a mí. Oye, ya estás haciendo muchas peticiones. La tiné igual, güey. Me vale que te llamar a Kim Chantal. A ver, ¿por qué le cerrarías el canal a Kim Chantal? Porque tiene dos. No es nada personal, Kim Chantal. Solamente que sí te cerraría el canal. Ok, siguiente pregunta. ¿Listo? Sí. ¿Qué es lo que más me molesta de ti? Diez segundos. Ay, ay, ay. No sabía cómo escribirlo, pero ya supe. Hasta me va a dar tiempo de hacer... Una, dos, tres. Esa es impuntual. Mi forma de decir las cosas trabajando. Es bastante delicadito. Digamos que es bastante pesadito. Les voy a explicar a todos. Cuando estoy trabajando, soy focus, concentrado. No me fijo en los sentimientos. Solamente digo impuntual. ¿Por qué impuntual? En ese tono. No estoy siendo agresivo. Estoy siendo neutro. Payaso. Esto es un 98% que me molesta. Esto es un 97%. No, pero sí te molesta también. Y el p*** de que seas impuntual es terrible, güey. Desde ponernos una hora de... Güey, nos podemos ver a las 8 para grabar. Sí, 8.40 va bajando, güey. No es cierto. O bajas 8 sin playera. Es como... No, ya estoy listo. Ya estoy listo. Tú no estás listo. Te vas a playera, tenis, calcetines. Vas a pasar al baño. Agarraste cereal. No puede hacer nada el tema. Yo no soy impuntual. Suéltame, por favor. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la peor broma que me han hecho? Una broma que yo te haya hecho a ti. Ajá. Este... Ya, hombre. ¡Ah! ¿Qué puse? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ya reciba, ya reciba. Ya, 3, 2, 1. Ahora. Se perdió Consomé. Muñeco de almohadas. Esto es lo que peor he sentido en mi vida. Porque como que Consomé sabía que lo iba a encontrar. ¿Por qué no damos la reacción de cada una y decidimos cuál es tu peor broma? Vamos a ver las reacciones. Hey, Google. Prende las luces de la sala. Acabo de configurar el nuevo Nescau. ¡Cool! Me gusta. Vamos a ver la primera reacción. Hey, Google. Reproduce el video Se perdió mi perro broma muy pesada. Reproduciendo videos de Se perdió mi perro broma muy pesada en YouTube. Buenas tardes, Marina. ¿A dónde hablo? Me voy. Hey, Google. Adelántale cinco minutos. Por error, deje la puerta abierta. Cámara uno, lista. Cámara dos, lista. Cámara tres, lista. Nada más hay que esperar a que me guiñe y se haga del baño. Hey, Google. Adelántale. Ponle lo que. Con so. Mira cómo te pones. Mira cómo te pones. Se apó. No, 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 no. 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 Se da cuenta que es una broma. Tienes que ver la reacción de cuando me avientan mi muñeco de la sala. Hey, Google. Reproduce el video 24 horas haciéndole bromas a Diego. Reproduciendo videos de 24 horas haciéndole bromas a Diego en YouTube. Hey, Google. Apaga las luces de la sala. Ustedes comenten en este momento cuál de las dos reacciones merece este punto. Porque no le atiné y no fueron las respuestas correctas. Acepto que te quedes en punto, pero yo siento que tu reacción en consume es más extrema. Tiene que ser legal y tienes razón. Yo dije que había sido una gran reacción. Así es que el punto, hermano, se me va a dar. ¿Cuál es el momento más triste que he vivido? A ver si me conoces, ¿eh? Ya, tiempo, tiempo, tiempo. Una, dos, tres. La partida de mi tío, me hubieras dicho que lo de tu abuelito. Abuelo en gira. Ah, ok. Les voy a explicar. En algún video yo conté esta experiencia. Lo duro y lo triste de eso, además de haber perdido a mi abuelo, es que yo estaba lejos. Estaba en Ecuador en una gira. No podía dejar la gira botada. Lo único que me ayudó en ese momento fue cuando tú me dijiste, seguramente tu abuelo estará orgulloso de que sigas trabajando. Tranquilo, él ya se fue. Y eso fue como reconfortante y eso me ayudó a seguir el trabajo. Pero, en el último año, yo perdía a una de mis tías más cercanas. Hice un video de eso en su momento para mi Instagram, de cómo me sentía. Pero lo muy doloroso de la partida de mi tía es que era una persona que siempre estaba en mis cumpleaños, en mis viajes, en los premios que hemos tenido, en las obras de teatro. Ella es mi madrina de bautizo. Y su partida me dolió mucho. Y que una persona tan joven, llena de vida, se haya ido por una enfermedad tan terrible que es el cáncer, pues es doloroso. Además de eso, su muerte fue en medio de la crisis más dura de la cuarentena que vivimos acá en México. Yo no pude ir a su velorio a despedirme de cierta manera. Hoy la extraño mucho, pero sé que está mejor que nosotros. Y que no ha tenido que vivir toda esta dificultad que está viviendo el mundo. Es el momento más triste que he tenido últimamente. Todos extrañamos a la tía Meche. Esta está intensa también. ¿Qué es lo que jamás te perdonaría? Ah, este... Ay, ¿quién no me perdonaría? ¿Qué es lo más extremo que hemos hecho juntos? Estos ebrios. Mira lo que voy a dibujar aquí. Ya sé. No sé. A ver... Sí. Y el niño también pone esto. Y esto es un... ¡Ay, no! ¡Oh, justo! Tres, dos, uno. Volte a tu tabla. ¿Qué pusiste? Flores en el antro. El extintor en un antro. Por eso no fui yo. Pues estabas ahí. Estábamos en un antro. Arrancamos el extintor de la pared. Estábamos en un balcón en el antro, como en un apartado hacia arriba. Y de repente hicimos... A toda la gente abajo, güey. Y terminaron sacándonos del antro. Una vez estábamos en un antro en la Ciudad de México. Llegó la señorita que vende flores en el antro. No sé con quién estaba de mis amigas. Así de, ah, cómprele una flor. Y le dije, no, no le voy a comprar una. Y me dijo, bueno. Le dije, le voy a comprar todas. ¡Ya me acordé! Y entonces compré el cubetón de flores. Dentro de los invitados al convivio ese día estaba Leslie. Polinesios, ya sé por qué es lo que... Y entonces se armó un desm***o en redes sociales. Porque Leslie subió una foto con una rosa. Que parecía que se la habías regalado tú. Y entonces cobró vida el bonito hashtag que todos conocemos como Jessly. Pero amigos, las rosas se las regalé yo. En realidad todo el grupo de personas tenía rosas. ¿Cuál es la situación más intensa que he pasado con una panda? ¿Corre tiempo? Yo puse salida del estacionamiento. Cuéntame tu salida del estacionamiento. No, cuéntame tu beso COVID. Cuando estábamos en una cafetería, en un centro comercial. Y justo acababan de decir, pónganse cubrebocas, sana distancia. Y así justamente, pero todavía podías ir a los centros comerciales. Y de repente llegó alguien a decirme a mí, oye, ¿te puedes tomar una foto conmigo? Y yo dije, sí, pero a don sana distancia. Me tomé la foto y en ese momento, güey, volteé a verte. Diego estaba con una seguidora enfrente y le dijo, ¿te puedo dar un beso? Y Diego le dijo, no, porque tenemos que tener distancia. ¡En ese momento! Se lanzó así encima de él, se le colgó y le empezó a dar besos. Y la chava decía, ay, no importa, no importa, yo te amo, no importa el COVID. No me acordaba, yo creo que fue tan mala que la bloqueé. La mía es la más importante de todas. Íbamos saliendo, no sé de qué plaza o una cosa así. Y de pronto nos servía como el boletito. Y entonces había como señores en la puerta de las plumas, eso es para salir. Y yo le di mi boletito y en eso alguien tenía que dar, pueden abrir la pluma. Pues resulta que la que abría la pluma era Ruler y nos conocía. Y entonces cuando nos volteó a ver, empezó a gritar. Y me dijo, no los voy a dejar salir hasta que no me den una foto. Nos estaba secuestrando en el estacionamiento directamente. Le dije como, no, viene mucha gente. Después regresa y nos damos una foto y como que ya no supo qué hacer. Se tardó como 40 segundos más, como que habló con el policía y ya. Después nos dejó salir, pero fue una situación bastante incómoda. Secuestrado por una fan. Así se va a llamar este video. ¡Suéltame, por favor! Siguiente pregunta, ¿cuál es mi última búsqueda en Google? ¡3, 2, 1, ahora! No sé, güey, ¿qué tengo que poner? Ya. ¡3, 2, 1, ahora! Videos de baile. ¿Ves videos de baile todo el tiempo? Sí, pero no es mi última búsqueda en Google. ¿Cómo vas a ver que las venas? ¿Videos de baile no los busco en Google? Aquí está mi celular. A ver, no, pero yo busco. Yo busco y solamente le picas aquí. Hospedaje Casino Las Vegas. ¿Por qué estás buscando Hospedaje Casino Las Vegas? Te voy a decir por qué. Yo sé que es muy pronto para regresar, pero Cristian está viendo unos asuntos que nos convienen a todos allá. Todavía no puedo adelantar mucho, pero es una propuesta. ¿Quieres regresar a Las Vegas? Siempre se quiere regresar a Las Vegas. ¿Noche de casino? Noche de casino. Última pregunta decisiva para saber quién se lleva los 5,000 baros y a quién le toca el castigo. ¿Cuál es el castigo? Ya díganlo, güey. Que te esperes. Una pregunta más. ¿Qué es lo peor que he vivido en una gira? En la forma de producción, eh. No, no de rulé, ni de YouTube, ni nada de eso. 3, 2, 1, ahora. Lo estabas pensando demasiado. Tú como productor donde casi lloras y ya sé dónde es. Este, ajá. ¿Cómo iba? La bandera de Chile es así, ¿no? Güey, la tiene igualito. No más. Sí. La escenografía Chile Polinesios Show. Te estabas queguendo. Literalmente. Les voy a empezar a contar la historia. Teníamos un show muy grande hablando en términos de producción, por lo que teníamos distintas escenografías vagando por los mar desde el continente americano. La escenografía que tenía que llegar directamente a Chile, donde teníamos cuatro funciones agotadas de 7,000 personas cada una. Cinco días antes de empezar el show, nos avisaron a Diego y a mí que la escenografía no iba a llegar. Eran miles y miles de personas esperando el show, nuestro trabajo de por medio. Y es que literalmente, como unos 20 minutos antes de que estuviéramos abordando el vuelo hacia Chile para ir a montar la escenografía que se suponía que llegaba el otro día, no iba a llegar. Pero estamos hablando de escenografía, pantallas, utilería, iluminación, inflables. Todo estaba en contenedores, en un barco y no iba a llegar al show. En ese momento fue cuando te di más c... en toda mi carrera, güey. Todo el vuelo a Chile, las 8, 9 horas que fueron, nos las pasamos trabajando, nos dividimos en dos equipos literalmente. Y Jorge trabajaba en el segundo acto, yo en el primer acto, en anotar todo lo que necesitábamos construir en cinco días en un país que no es el nuestro, que no es nuestra misma moneda, que no sabemos dónde conseguirlo. Teníamos cinco días para hacerlo, no conocíamos a nadie de iluminación, a nadie de pantallas, a nadie de hotelería, pero... ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Y nadie se dio cuenta, mi hermano! No sé cómo de verdad lo logramos sin que nos hayamos muerto en el intento. Lo logramos porque siempre en nuestras producciones logramos tener un gran equipo. Y me acuerdo que ese día todos nos apoyamos en todo. Y así se dieron cuatro funciones en el teatro más importante de todo Chile, que se llama el Teatro Caupólica. De estas historias tenemos un montón. ¿Te acuerdas que terminando esas funciones justamente en Chile también nos robaron dos maletas de la historia? Pero eso se puede quedar para otro Story Time. Y ustedes coméntenlo acá abajo si quieren que sigamos haciendo videos contándoles historias como estas. ¡Resultado final! El puntaje queda de la siguiente manera. Jorge Ansaldo, cinco puntos. Y Diego, cuatro puntos. ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es el castigo ahora sí? Ver una axila y la planta del tío. No, pero ¿para quién es castigo? ¿Para mí o para él? Para mí, asqueroso. No, pues para sí, a mí no me gusta que me laman mi axila, no, si te pasas una toallita y ya. Pero no me gustan las babas en mi axila. ¡Suéltame, por favor! Momento del castigo, chúpale a mi hermano, porque yo no puse el castigo. Yo solamente estoy aquí de modelo. Una, dos, tres. ¡Ay, no, qué asco, se siente feo, güey! ¡Se siente mojadito! Ahora vamos con la planta del pie. Me quito un tenis, calcetín, planta del pie. Una, dos, tres. ¡Ay, no, qué asco! ¿Por qué la quitas? Ni siquiera la... No, 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 el castigo es para ti, como que ya te gustó chuparme los tíis. Espero que les haya gustado tanto como nosotros este video. Si quieres más videos de este tipo para conocernos un poco más, coméntalo aquí abajo. Acuérdate de suscribirte y dejarnos un like. ¿Y saben qué, Rulés? ¡Los amamosos! ¡Adiós! ¡Adiós, sí, te amo mucho! ¡Adiós, sí, te amo mucho! ¡Gracias!